Eva, ¿actividades de invierno en la biblioteca? Así es, Cari. Este año decidimos abrir para invitar a toda la comunidad, a todos los niños, a que vengan a pasar unos días acá con nosotros en la Biblia. ¿Cómo va a ser el cronograma de actividades? Bien, comienza el martes a las 14.30 horas. Vamos a contar cuentos y después hacemos actividad creativa. El martes es para niños de hasta 6 años aproximadamente. Obviamente que lo de las categorías es estimativo, ¿no? Bueno, el miércoles también, 14.30 horas, lo mismo, cuentos y después actividad creativa para niños de hasta 10, 11 años. Y el jueves hacemos festival de juegos clásicos en la calle. Bueno, va a haber música, adivinanza, los títeres de siempre que nos acompañan a todos lados, la valija viajera y un espectáculo sorpresa para cerrar este circuito. El jueves ya sí para chicos de todas las edades. Exactamente, el jueves están todos invitados. Ahí no tenemos categoría de edad. ¿Se tienen que inscribir antes? ¿Los chicos pueden venir directamente para las actividades? ¿Pueden estar acompañados por los adultos? Así es, tienen que venir directamente. Obviamente que es una actividad gratuita, no tienen que pagar entrada. Y bueno, sí, sí, algunos niños tienen que venir acompañados por su mamá, su niñera, abuela, tía, están todos invitados. ¿Para alguna de estas actividades es necesario que los chicos traigan, no sé, sus lápices de colores, hojas? No, no, la biblioteca va a... tiene todo eso, ya tenemos todo previsto los materiales para la actividad creativa. Más o menos, se arranca a dos y media de la tarde, ¿se tiene un estimativo de cuánto va a durar? No, no tenemos hora de cierre. Así que los esperamos a las dos y media, eso sí, arrancamos horario. Y después, bueno, según lo que dure la actividad, como se enganchan los chicos y la familia también, ¿por qué no? Seguimos. Recordanos entonces los días y los horarios para estas actividades. Martes, miércoles y jueves a partir de las 14.30 horas, acá en la Biblia. Martes, miércoles y jueves a partir de las 14.30 horas, acá en la Biblia.